Andaba de puntillas para no llamar la atención de ninguna monja. Al final de un pasillo encontró a dos la tan codiciada despensa. Cuando entró vio varios armarios, todos muy limpios y ordenados, donde había botes de arroz, judías, harina y azúcar. ¿Dónde estaban las manzanas? Su corazón latía aceleradamente. Iba abriendo todas las puertas y solo veía tarros de vidrio, vasos, platos, vasijas de barro, casos y cucharas de palo. Pero de manzanas nada. Por fin, cuando abrió el último armario, ¡oh alegría! Ahí estaban las manzanas. También había peras, melocotones y naranjas. Las manzanas tenían un color rojo como nunca había visto. Y eran enormes. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba solo y se empinó todo lo que pudo hasta alcanzar una de ellas. En ese momento su mirada se topó con un bonito azulejo decorativo colgado de la pared que decía con grandes, letras azules y doradas, Dios te ve. Eduardo se quedó blanco. Era verdad. Dios le veía y él estaba a punto de robar una manzana. Cerró la puerta del armario despacito y volvió cabizbajo con su abuelo. Esa manzana tan bonita no tendría sabor si la hubiera robado. Se acordaría de eso toda su vida, porque Dios ve todos nuestros actos. Nunca estamos solos. Había llegado la hora de la comida y Sor María de Jesús le traía una deliciosa sopa de pollo y verduras frescas, cogidas en la huerta. Y como postre, manzanas. El muchacho apenas se lo podía creer. Probó la fruta y le parecía del paraíso. Jamás había comido algo semejante. Y no había solo una, fueron varias las que la monja les ofreció. Así también actúa Dios con nosotros. Recompensa en abundancia a los que son honestos y rectos de conciencia. Palabra de Dios. Te deseamos un excelente día. Que Dios te bendiga. Recuerda seguirnos para más oraciones diarias. Ayúdanos dándole like y compartiendo este video.